Febrero es sinónimo de Samsung y así es el Galaxy S23 Ultra. Ya he tenido la oportunidad de probar el peso pesado de Samsung de este año y os quiero contar porque me parece que en esta ocasión madurez es mejor que revolución. ¡Muy buenas Ataqueros! Soy Samuel Oliver y como ya os he adelantado, en este S23 sobre el papel la verdad es que se notan menos cambios con respecto a su predecesor y esto, aunque parezca mentira, me parece algo bueno. Samsung suele cambiar de forma casi radical el diseño de sus Ultra de un año para otro y creo que es una tontería descartar un diseño muy bueno simplemente por hacer una renovación que nadie ha pedido. No obstante, sí que hay un pequeño cambio en esta versión del S23 Ultra que lo cambia todo y es la curvatura de su panel. Samsung la ha reducido hasta el punto de que apenas contamos con un pequeño efecto 2.5D. En mano se hace más cómodo nuestro dedo ahora toca marco y no pantalla y para mi gusto a nivel de diseño es aún más limpio que el anterior modelo. Por lo demás seguimos ante un gigantesco teléfono de más de 16 centímetros de alto, 230 gramos de peso y con un cuerpo con acabado en cristal Gorilla Glass Victus 2 y también en aluminio. Hablando del peso, la verdad es que está bastante bien distribuido y si estamos acostumbrados a móviles con este formato no se hace nada incómodo. Si pasamos a hablar de la pantalla no tengo mucho que contaros porque la verdad apenas hay cambios. Es la misma pantalla Super AMOLED de 6,8 pulgadas con resolución Quad HD Plus y refresco adaptativo de 1 a 120 Hz. El brillo máximo vuelve a ser de 1750 nits y ahora está recubierto al igual que el cuerpo por Gorilla Glass Victus 2. El panel, como ya lo era el año pasado, es sobresaliente pero sí que me esperaba un poquito más de ambición aquí. Y otro factor que también es un game changer en esta generación es el adiós a Exynos y el hola a Qualcomm en Europa. Y ya os adelanto que salvo sorpresa estamos ante el Samsung Galaxy con mejor rendimiento que se ha hecho nunca. Contamos con el Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, la mejor pieza hasta la fecha del gigante americano y la prueba de que los errores con la Gen 1 pueden corregirse en solo un año. A pesar de que también repite en batería con esos 5000 mAh y los 45W de carga rápida, lo más probable es que estemos también ante el mejor Samsung Galaxy en cuanto a autonomía, todo gracias también al procesador y su optimización. También han casi triplicado el tamaño de la cámara de vapor de su interior para que el calentamiento no sea un problema. Y es que con este chip y una correcta optimización, el teléfono debería volar. Desde luego el tiempo que he podido probarlo he notado un móvil ligero con una capa que deja de ser un lastre y con un sabor de boca muy, muy dulce. No ha habido cambios tampoco en el S Pen, que es el mismo que el año pasado. La latencia es inferior a 3ms, vuelve a estar integrado en el teléfono y es el complemento perfecto para llevar nuestra productividad al siguiente nivel. Y hablando de uso, este Galaxy S23 llega con 4 años de actualizaciones de sistema y 5 parches de seguridad, por lo que la longevidad debería ser uno de los puntos clave. Tendremos Android 13 bajo One UI 5.1. Hay muchos cambios y casi todos a mejor, así que ya os adelantamos que Samsung se ha puesto las pilas con su capa de personalización. A nivel visual sigue siendo Samsung y mucho Samsung, pero incluye funciones muy interesantes como el Expert RAW dentro de la cámara nativa. Y hablando de cámara, la verdad es que analizarla no va a ser un trabajo sencillo, y esto es una buena noticia. Tan solo ha cambiado el sensor principal de la cámara, que pasa a ser el gigantesco y nuevo ISOC LHP2 de 200 megapíxeles. Un sensor especialmente pensado para funcionar en conjunto con el Snapdragon 8 Gen 2 y su ISP, o sea, el procesador de señal de imagen. Como siempre el sensor principal nos dará unas imágenes en 12 megapíxeles, pero será nuestra decisión aumentarlo a 50 o 200. Expert RAW, como os he dicho, está integrado dentro de la aplicación de cámara, aunque de primeras tendremos que descargarlo. En este modo podremos disparar a 12 o 50 megapíxeles. Preguntamos a Samsung por qué no era posible disparar en Expert RAW a 200 y no tienen una postura clara al respecto. La verdad es que lo que yo creo es que es muy complicado procesar una imagen de 200 megapíxeles en el propio teléfono o incluso en el ordenador que se atreva a procesarla. El resto de sensores traseros son exactamente los mismos. Un ultra gran angular de 12 megapíxeles y dos teleobjetivos de 10, uno de 3 aumentos y otro de 10 aumentos. La única resolución que se ve mermada es la de la cámara frontal, que pasa de 40 a 12 megapíxeles. Pese a este bajón, Samsung nos asegura unas fotos selfie más nítidas, algo que tendremos que comprobar en el análisis. Es difícil transmitiros la sensación de un teléfono cuando sus especificaciones van más allá de la hoja técnica. Bajo mi punto de vista, creo que es un acierto que Samsung haya decidido madurar funciones y características que son líderes en el mercado y que funcionan muy bien, a introducir nuevas que no sean del todo correctas o depuradas. Prefiero que este S23 Ultra repita diseño que tenga la misma batería y que no cambie sensores de cámara que ya funcionaban bien. Tiene sentido si se toca lo que es realmente importante. El salto a Qualcomm no solo debería afectar al consumo de batería y al rendimiento, sino que también al procesado de las fotografías. Aunque ya os adelantamos que ese pequeño lavado para reducir ruido en ellas sigue algo presente. La verdad es que el nuevo sensor es prometedor a nivel de posibilidades y queda por ver si Samsung realmente va a poder sacarle todo el partido. Con suerte, en unos días ya habremos probado al máximo este S23 Ultra y os traeremos por aquí su análisis para poder contaros en detalle qué tal se comporta. Si tenéis cualquier pregunta me la podéis dejar en la cajita de comentarios y yo como siempre me despido Shataqueros, hasta el próximo vídeo.